Y seguimos, lo hacemos con Luis Cueto, enseguida participará con nosotros César Blanco y les recuerdo que para finalizar el programa también tomaremos contacto en una colaboración muy especial con el titular de este programa, con Jesús Ángel Rojo. Bueno, ustedes ya saben que se está celebrando una cumbre de la Unión Europea y además en esa ciudad absolutamente majestuosa que es la Alhambra, que bueno, vamos a hacer a partir de ahora una crónica importante sobre todo lo que ha acontecido en aquel lugar. Porque, ojo, hay muchas imágenes pero también hay muchos mensajes subliminales. Y también han pasado algunas faltas al protocolo. Ya saben que soy inflexible con esto del protocolo porque no solamente hace que los seres humanos tengamos una convivencia mejor, sino que, como muchas veces repetimos, una falta al protocolo ha ocasionado hasta guerras, enfrentamientos bélicos. Y vamos a empezar con una noche europea en la Alhambra. Selfies y Sánchez para informar. Vestido de Boabdil. La cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada este jueves ha culminado con una foto de familia en el emblemático patio de los leones de la Alhambra, un espectáculo de flamenco y una cena con menú andalusí de la que ha tenido que ausentarse el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ya ha regresado a su país. Así, Zelensky ha mantenido numerosas reuniones bilaterales durante la jornada, entre otros con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI, tras el anuncio de nueva ayuda militar a Ucrania. De esta manera, el mandatario ucraniano no ha estado en la foto de familia al regresar a Kiev antes de completar su agenda tras el ataque ruso, que ha dejado más de 50 muertos en la localidad de Kupyansk, según han informado fuentes gubernamentales. De esta manera, los más de 40 mandatarios asistentes han sido recibidos por Pedro Sánchez de la Alhambra para poner fin a la cumbre. Pues me han engañado. Me han engañado el vídeo porque yo no he visto a Sánchez vestido de Boabdil. La verdad es que es muy interesante todo lo que decía. Hasta yo decía, Sánchez para informar vestido de Boabdil. No, yo lo que tenía en la cabeza es que Televisión Española ha ninguneado, como es tradicional en ella, en el ente público, a su majestad, a Felipe VI, por usar una foto de Sánchez para informar de esta cumbre de la Unión Europea. Para informar de un acto, además, del rey en esta cumbre de la Unión Europea. En concreto, en este caso, el rey Felipe VI, para dar protagonismo forzado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, pues directamente utilizaron una foto del elente público en sus cuentas oficiales, en redes sociales. Usó este jueves una foto tanto de Sánchez como de su mujer. El rey recibe en la Alhambra a los líderes europeos en la cena de gala en la cumbre de Granada. Y bueno, pues hemos ido siguiendo minuto a minuto y lo queremos compartir con todos ustedes y solicitar la opinión de Luis Cueto. No parece normal, ¿no? Porque si el acto es del rey, a cuento de que el ente público coloca una foto de Sánchez. Que lo mismo yo soy una malpensada, ¿eh? Cuidado. Bueno, es innecesario porque el acto es de los dos. El rey es el jefe del Estado y Pedro Sánchez es el presidente de funciones. Se reúnen los jefes de Estado y de gobierno, con lo cual hay de dos tipos en esa cumbre, ¿no? El rey, como todos sabemos, es una figura representativa, ¿no? Tiene el pulso político que tiene y las decisiones que se tomen en esa reunión las toma el presidente de gobierno. El rey no toma ninguna decisión. Pero bueno, sería protocolariamente, como tú decías, hubiera sido más respetuoso poner al rey y luego, en otra segunda noticia, poner al presidente, claro. Absolutamente. Sánchez se vuelve a creer el jefe del Estado y aquí tengo que hablar nuevamente de protocolo. No es la primera vez. Se salta el protocolo y camina delante del rey en Granada, en esta cumbre importantísima donde el protocolo naturalmente rige todos y cada uno de los días de la celebración con cenas de gala, que ahora les contaré el pastón que nos hemos gastado en España en cada cubierto de esa cena, que yo, la verdad, es que no lo entiendo. Pero estamos por lo que estamos. No se puede ir por delante del rey. Prácticamente, Sánchez, la verdad es que siempre tropieza dos veces con la misma piedra, porque esto ya ha sucedido. Pese a los correctivos y las reprobaciones que recibe cada vez que actúa de forma incorrecta este jueves en Granada, Sánchez, pues ha vuelto a incumplir, me refiero al día de ayer, el protocolo, que en este caso es muy, muy, muy claro. Absolutamente nadie puede caminar por delante del rey, ni la reina. Bueno, pues ha ocurrido en la recepción que el presidente del gobierno en funciones y su esposa, Begoña Gómez, han ofrecido a los reyes a su llegada a la Alhambra. Son varios en cinco años los desplantes del protocolo de Sánchez al rey, que dice una... Es fácil. El protocolo es tremendo, ¿no? Pero, hombre, por Dios, es que ya lo sabes. Vamos a verlo. Gracias. 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 Parecería una crónica rosa, Luis Cueto, pero me veo obligada a preguntarte si esto no se sale un poco de madre, que tampoco hace falta ser ingeniero de caminos y puentes para saber que protocolariamente no se puede caminar delante del rey. De las dos imágenes que habéis puesto, sí, en la primera parece ser que iba con un despiste, que es muy feo, porque efectivamente el protocolo siempre tiene estas cosas de respeto y de educación. En la segunda no tanto, ¿no? Parecía que se quedaba esperando hasta que pasara el rey, estaban esperando a sus mujeres y tal. En la primera sí, en esta primera que estáis poniendo parece un poco bobo que no se espere y que efectivamente parece que va esas cosas que se reprochan tanto cuando alguien va así de chulito, pero en la segunda no, así que sí, tiene razón que es un tema... En la primera es que está claro... En la primera está claro, sí, sí, sí. En la primera está claro que no tiene cuidado con esas cosas y debería tenerlas. Claro, y sobre todo vuelvo a decir probablemente... Es un tema de respeto, sí. Es que además no es la primera vez que sucede, ya lo ha pasado en varias ocasiones, entonces... No es nuestro principal problema, pero hombre, la educación siempre está bien. No, no es nuestro principal problema, pero como tú, como hombre sesudo que eres, no desconoces una falta del protocolo. Nos ha llevado a enfrentamientos bélicos, nos ha llevado a guerras, como bien sabes. Por tanto, es importante tenerlo en cuenta. Ya entiendo que puede parecer esto un poco crónica rosa, pero en realidad desde luego no era mi intención plantearlo como crónica rosa, ni tampoco por lo mucho que me gusta el protocolo, sino porque una de dos. O Sánchez es tonto, dice ese tonto, lástima que no esté aquí Juan de Dios, para que salga la RAE, efectivamente. Gente, dice ese tonto de aquel que hace las cosas porque no sabe hacerlas mejor. O se está choteando del rey. Este es el motivo por el cual yo he traído este vídeo hoy. Porque o es tonto o se está choteando. Desde luego tiene razón, que es que no le aporta nada porque son detalles nimios, pero yo creo que el respeto institucional, yo lo decía antes, y cuantas veces pueda colocar esta idea lo voy a decir. Un país vale lo que valen sus instituciones. El respeto institucional es un elemento que fortalece día a día, porque está en el intangible de cómo somos, de cómo nos respetamos, de las formas que aceptamos, y eso a veces es casi más importante que el cumplimiento de las leyes porque no va a ir un polición juez detrás. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Porque las cosas hay que hacerlas así, como se dice, dicen los gallegos y los portugueses, las cosas con seito, como se tienen que hacer. Y esa forma de hacer las cosas como se tienen que hacer, forma el carácter de un país, y eso es muy importante. Andalucía acusa al gobierno de sectarismo, y la verdad es que no es para menos. Bueno, seguimos en esta cumbre de enorme importancia de la Unión Europea, en la que España ha recibido en ese lugar mágico, en ese lugar embrujado que se llama Granada. Bueno, pues están muy enfadados porque no han invitado a la cumbre de Granada al gobierno andaluz. Y la verdad es que esto no se entiende. La Junta de Andalucía ha cargado, como no puede ser de otra manera, contra el gobierno de Pedro Sánchez, por no haber sido invitado a la cumbre europea que se celebra en Granada. El consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, que vaya la cantidad de cargos que tiene este señor, Antonio Sanz, se llama, espero que tenga buen sueldo, ha acusado al Ejecutivo de sectarismo y también de ningunear Andalucía. O sea, Sanz considera que se trata de una falta de respeto no haber invitado a la Junta ni tampoco al Ayuntamiento de Granada. Bueno, así se ha expresado este viernes una noticia de hoy mismo, concretamente en Antena 3. Opinión. Pues un poco parecido a lo que decíamos antes, la educación, el protocolo, el respeto. Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Pero cómo si se celebra en Granada a sus responsables municipales? Si se hace algo en Lyon, invitan al alcalde al gobierno regional, supongo que sí, porque el respeto a las autoridades locales no te quita, te da. Entonces, yo creo que en determinados actos internacionales no pinta nada un gobierno local. Pero en actos de protocolo, perfectamente puedes invitar a la Junta de Andalucía. Es lo suyo. Al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía. Eso no quita nada y es una muerte al respeto. Lo otro siempre abunda en eso que le quieren achacar y por algo será de soberbio y tal. Pues si sabes que te van a llamar soberbio, ten un poco de cuidado con esas cosas para quitar hierro a esa acusación. Sería lo suyo. Bueno, pues aquí tengo que hacer la misma pregunta. ¿El presidente del gobierno en funciones es tonto? ¿Dice ese tonto aquel que hace las cosas porque no las sabe hacer mejor? ¿O se está choteando? Misma pregunta que con su majestad el rey. La verdad es que a mí no me gusta ni lo uno ni lo otro. Porque que se chotee del rey o que se chotee de un ayuntamiento o de una junta en mi país no me gusta. Pero tener un tonto en la Moncloa, no sé qué es lo que me gusta menos. César Blanco, ¿cómo estás? Vía Skype. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas noches ya. Buenas noches. Enfadado con lo que está aconteciendo en Granada, pero bueno, en lo personal muy bien. No, la verdad es que supongo que estará siendo un espectáculo. Pero está dejando unas noticias absolutamente lamentables. No como la que acabamos de compartir con nuestros telespectadores, que es indignante. Pero ¿cómo es posible que no inviten en Granada a la Junta de Andalucía y no inviten en Granada al Ayuntamiento de Granada? Yo creo que lo hacen más por malos que por todos. Claro, lo tenemos clarísimo, César. César, quiero compartir contigo una noticia. Lo comentaba a nuestros telespectadores anteriormente. Y yo decía, yo no lo entiendo, pero sabía que tú vendrías a explicarlo. No te sé la ironía. A ver, ¿alguien me puede explicar, por favor, cómo es posible que Sánchez se gaste, bueno, Sánchez, nosotros, 140.000. Lo estoy diciendo, César, corrígeme, no vaya a ser. Sí, sí, se asusta un poco, 140.000. 140.000 euros, ¿verdad? No estoy mintiendo, no estoy errando. En la cena para 80 comensales en la cumbre de Granada. Y ustedes dirán, ¿a cuánto tocan? No saquen la calculadora. Para eso estoy yo, para facilitarles la información. 1.750 por barba. 1.750 por cubierto. Pero, oiga usted, ¿qué hay que cenar para gastarse 1.750 euros, César? Pues fíjate que he sacado aquí la carpetita que tengo a mi izquierda, he sacado tres fríos datos. Nos pueden ayudar un poco a entender, bueno, a entenderlo no, porque esto no se puede entender. No, no, ¿cómo se va a entender esto? No se puede entender. Mira, en mi tierra, en Burgos, te vas a comer un cordero, un buen vino, en un restaurante como Dios manda, en un asador, y te gastas 70 euros por comenzar. Y bien empleados que están, y bien empleados que están. Pero 70, te queda todavía un poquito hasta llegar a lo que se ha comido esta gente. Un menú estrella Michelin en el Bierzo, hace dos meses, el más caro de todos, 89 euros por comensal, con maridaje, con vino incluido, 89 por persona. Hace dos viernes, cuando estuve en tu programa, comí en un restaurante asiático en Madrid, tengo aquí el ticket, 145, que es muy caro, pero es un asiático muy bueno, por persona, más la bebida. Pongamos 180 por barba, esto ya es la leche. Y el último dato, yo no he estado, he ganado una apuesta, me va a tocar ir, me van a invitar, diverso, el famoso David Muñoz, cuesta, como los días que tiene el año, 365 euros por comensal. Es un despiporre ya. Pero hasta 1.750, ¿qué te puedes comer y beber? Yo creo que esta gente es uno de los sinvergüenzas, están riendo de nosotros, y les agrupo, porque son todos unos burócratas, lo que se hubieran ahorrado por hacer una videoconferencia, porque la reunión ni siquiera está justificada, habría dos grandes bloques que hasta la serie del país afirman que no se han cumplido, que era el culebrón del amigo Zelensky de Ucrania y la inmigración ilegal, que no es migración, migran las aves y las palomas. Era en cualquier caso, César, ahora que lo dices, porque nosotros nos estábamos ocupando de ese otro lado anecdótico, pero el viaje de Zelensky, en cualquier caso, esto, al menos Sánchez decía que era un golpe de efecto. No ha valido para nada absolutamente. Pero él lo pensaba. Ya, es que Sánchez vive en un mundo paralelo, él piensa en muchas cosas, si le cogiéramos una máquina de decir la verdad, igual la rompía. Es que Sánchez vive en un mundo un poco independiente a todos los mortales. Claro, si es que en el mismo contexto te puedo decir yo, chiqui, es que 1.200 millones no son nada, o sea, cuando el dinero público cae del aire, cuando nos puede decir Yolanda a día de mañana con Sánchez que el dinero público baja en naves espaciales, o sea, que escuchamos chorradas de una magnitud tan grande que la gente tiene que empezar a dividir y a pensar, es que gastarse 1.750 euros es lo que se gasta una familia a lo mejor al año en el supermercado y 140.000 euros es lo que se gasta una familia en su vida en pagar una casa. Hay casas de ese precio muy apañadas en España. César, llámame malpensada, ¿vale? Cuéntame. Llámame malpensada. ¿Alguien se ha quedado dinero detrás de todo esto? Porque yo, mientras te escuchaba hablar, iba haciendo mis cuentas. Es imposible. O sea, alguien habrá elaborado este menú naturalmente y esta persona habrá comprado pues una serie de alimentos, de bebidas, en fin, todo lo necesario para tan magno acto. Y habrá habido unos pagos. ¿Quién es el caradura, el chef, el restaurante? ¿Quién tiene la cara dura de pasar una factura de 1.750 por cubierto, 140.000 pesetas, uy, perdón, 140.000 euros que estaría yo diciendo, para 80 personas y para que nadie diga que se miente en este programa, no son 140.000 euros. Son 139.789,32. ¿Quién tiene la jeta de pasar esta factura? Yo quiero verla. ¿Se puede ver esta factura? O sea, porque yo quiero trascender a esto. ¿Quién tiene la cara dura de pasar una factura al gobierno o al departamento encargado de fiestas, bodas, bautizos y comuniones? ¿Quién tiene la cara dura de pasar 140.000 euros para un encuentro de 80 personas? Que tampoco es tanto, ¿eh? Tú fíjate mal pensada. Disculpa, lo normal es que desglosaran, imagínate, hasta lo que es el material, en este caso los productos y la mano de obra. Ahora, yo en mi oficio, que soy ingeniero, tengo una constructora en cantidades grandes, no puedo decir, pues te hago el baño por 50.000 euros. Un baño vale 3.000. Son cosas de sentido común. ¿Cuánto se pueden haber gastado en mercancía, en materiales, en este caso? Sí, de primera calidad. ¿Y cuántas horas le pago de la comida? Los mejores mariscos. Es más, acepto incluso que si hayan ido a Galicia y que haya tenido que pagar a un transportista que vaya directamente, lo acepto. Y que después hayan ido a Murcia a todos los productos de huerta. Y acepto que hayan puesto fuet de BIC y alguien haya ido andando en procesión. Yo lo acepto todo. Pero 140.000 euros para 80 personas que pagamos nosotros, ¿quién ha tenido la cara dura de hacer esa factura y dónde está la factura? Y así con todo, ¿no te parece? Y así harán con todo. Si se desglosara es imposible porque ¿cuánto pudieron trabajar allí los cocineros? O el cocinero, creo que solo era uno, que también manda narices. Y los camareros, ¿cuatro horas, tres horas? Es que eso es la forma de la ley. César, César, es que tú eres además hombre de buen llantar. Es que 80 personas son muy pocas. Es que no estamos hablando de 2.525, que con un chef se apaña, el chef, naturalmente el asistente del chef, el asistente del chef, el chico de los recados, los camareros. Mire, póngame 100 personas. Es decir, que toquen a más de una persona para servir en una cumbre de 80 personas. 100. No me salen las cuentas. No me salen. Que la gente piense el día que se casó, que se haya casado, saque la cuenta de lo que le costó su boda, que limitaría a 100 personas y seguramente fuera vermú, comida, tardeo, copas y medio recena. Y no le costó eso a nadie. Claro que no. Claro que no. Y hay bodas que son muchísimo más amplias, que esto es una reunión un poquito de juguete, comparado con esas grandes cumbres donde se juntan cientos de personas. 80 personas, que lo sepan amigos, nos hemos gastado 140.000 en que 80 personajes hayan venido a pintar la mona y a ver lo bonita que es Granada y encima no han invitado al alcalde. Mire usted, como decía mi abuela, pamear y no echar gota. César, querido, como siempre, un abrazo. Muchísimas gracias, César Blanco, por estar con nosotros. Y la próxima en el estudio, que ya sabes que me encanta tenerte por aquí. Allí estaría, un placer, emociones a todo el mundo, disfrutar de la vida, lo que nos da, sinvergüenzas. A disfrutar. No sé cuál es la opinión de Luis Cuetoso. Me he enfadado un poco porque yo ya me estoy tomando en serio esto de los dineros. Sí, bueno, yo mientras estabas hablando con César del tema he visto que el Ministerio sacó un concurso y lo ganó la empresa de este hombre que se llama Pamoa Gastro, que yo creo que a partir de ahora se llamará Pamoa Gastro. ¡Qué bueno! Pamoa Gastro, de gastronomía. Se llama exactamente Pamoa Gastro. Pamoa Gastro, desde luego que lo es gastro. Vamos, para, pero... Hombre, yo pensaba que sería con los artistas que tocaron, con más... No solo lo que es la pura cena, ¿no? Ah, porque tú consideras... Digo, no lo sé, no tengo ni idea. Que esto es, hombre, vamos a ver, una cumbre de este pedigrí, yo no creo que sea como cuando vamos de pronto a celebrar, ¿verdad? El año nuevo, que dices, el cotillón, la cena y el espectáculo va todo junto. O sea, yo creo que... ¿Tú consideras esto? No lo sé, pero tu preocupación de la factura, yo creo que el concurso se podrá pedir, porque lo sacó a presidencia, lo ganó esta empresa, entre las que se presentaron. Yo creo que lo podéis investigar. No, no, lo vamos a investigar. Está bien que lo investiguéis, porque eso se sacó un concurso en presidencia y habrá que ver ahí si solo pone menú o pone más cosas. Desde luego, por un menú así, dicho como lo de... Parece una barbaridad, desde luego. Es una barbaridad. Bueno, desde luego, esta es la noticia y parece ser que sí, que es de los mejores chistes del mundo. Se habrán llevado en un tupper lo que ha sobrado, supongo, los mandatarios. Hombre, espero, pero es que, de verdad, que a mí no me salen las cuentas. Es una burlada. Ni que, si hubieran ido, pues ya digo, no sé en qué ha consistido el menú, la verdad es que prometo traer la información. Hay que verlo, hay que verlo. El viernes que viene, abundamos en esta circunstancia, porque, mira, ya es por responsabilidad. Comenzábamos el programa diciendo, venga, hay que despertar, hay que despertar, porque España al final efectivamente se va al carajo y... O sea, quedar bien con una delegación, hacer las cosas de forma excelente, contratar un chef, ya que España tiene su gastronomía, reconocimiento mundial, y quedar como Dios contra la gente, porque es imagen de España, de acuerdo, pero parece mucha pasta, parece un poco exagerado. La verdad es que sí. Pero bueno, ahí está nuestro compromiso prometido. Vamos a seguir abundando en todo esto y, bueno, si al final han metido ahí todos los gastos del mundo, que yo estoy pensando que las actuaciones que tuvieron, vamos, que no se trajeron... No, eran los artistas flamencos de primerísima. De primerísimo orden y además maravillosos. Fantásticos. Y en ese enclave a mí me emocionaron. Si se analiza, o sea, solo por comida parece una barbaridad. Si hay más cosas habrá que verlo. Pero ni siquiera el caché. Ni eso, ni eso. Creo que ni siquiera el caché, que eran maravillosos. Eso sí que fue una muy acertada selección y claro, es que lo estoy contando y se me están poniendo los pelos como escarpias. Total. En esa alhambra, en esa España nuestra y de pronto esa música. Pero no me trago yo lo del cubierto, vamos, ni de risa. A ver, cambiamos de tercio, pero seguimos en la misma. Porque desde luego, alguna vez les dije que Pedro Sánchez, sobre todo por la mente que tiene y por el cerebro que tiene y por una gestión emocional tremenda, tremenda. En lo que se le pone aquí, va para adelante, debería ser el protagonista de una serie. A él Netflix le termina sacando una serie. Si no, al tiempo, ya verán. Plantón de Sánchez a la princesa Leonor. Parece ser que programa un mitin en el caballero para no asistir a su jura de bandera. El 11 de octubre de 1985, Felipe de Borbón, a la sazón príncipe de Asturias, pues juró la bandera en la Academia General de Zaragoza con este acto, concluía la primera fase de su formación militar. A la ceremonia asistió el rey, encargado de dar el único discurso que se pronunció aquella mañana. A su vera estaba la reina y también las infantas Elena y Cristina. La familia real no estaba sola. Les acompañaban los presidentes del gobierno, del Congreso, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, 38 años más tarde, ahora es su hija, la princesa Leonor, la que jurará bandera en Zaragoza. Será este sábado 7 de octubre, es decir, mañana en unas horitas, a las 12 del mediodía concretamente. La única representación institucional será la de la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, que ha asegurado que se hará con la mayor normalidad. En fin, la comparación ofende. No entiendo... Esto ha sido una espantada, Luis Cueto. Pues fíjate, una vez más, tener instituciones fuertes es lo que hace un país fuerte. Yo creo que el respeto institucional y con el presidente que dijiste antes de que estuvieron presidente de Congreso, Senado, presidente de Gobierno, yo creo que serían los suyos. Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial... No pasa al acto y te vas al mítin, o sea, que quiere decir que es una tontería. Si no hay dos problemas, no da la gana. Entonces yo creo que es un feo institucional, tienes toda la razón. Es un feo institucional. Vamos, que Pedro Sánchez no da una. No, lo que no da es puntada sin hilo. Luis, ¿nos vamos a publicidad? Muy bien. Vamos a ello. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Bullseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bullseguridad con el Mundo al Rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.